Música Muy buena gente, silla mía. Bueno, gente silla mía, draguncas lovers, hijos de la sal, fan of fantasy maniacs y todas esas cositas que suelo deciros cariñosamente antes de mis vídeos. Al fin y al cabo, mi gente. Nada, simplemente mientras que juego Divinity, me apetecía hacer el primer Svite Podcast. Primero, explicando un poquito mi ausencia. Llevo casi un mes sin subir, ¿cierto? La gente que me seguís por Twitter, pues ya lo sabréis, porque hice un tuit y lo explicaba, que andaba últimamente un poquito liado. No tenía tanto tiempo como anteriormente. El trabajo me requería más tiempo, más dedicación. Que no era un adiós, lo dije también en ese mismo tuit, porque tengo muchísimas cosas que tengo pendientes con vosotros. Mis guías de fan of fantasy, de todos ellos, del 9, que tengo unas ganas tremendas de terminarlo. Del 7, también tengo unas ganas horribles de terminarlo. Y, bueno, ya ni hablamos de la de Salan Santuari, a la persona que más o menos sé que le falló un poquito, porque andaba detrás de esa guía. Ya le pedí perdón directamente, porque me interné en esa guía porque tenía ganas de hacerla, porque no hay muchas. Y muchos menos del tipo mago, que es lo que me gusta a mí. No hay nada, prácticamente, por internet. O muy poco. Y es una build muy divertida para el Salan Santuari. De hecho, hay muchas builds divertidas en el Salan Santuari. Es que es un juegazo, es que como para no hacer guía, realmente. Si te gusta, es una pasada enseñarlo, entregarlo. Nada, y simplemente a esa persona le pedí perdón, en plan que seguiría, pero que ahora de momento no. Pero dentro de poco tendré vacaciones, como para junio o así. Puede ser que entonces retome muchas de las cosas. Ya os digo que también tengo una grande blockboard abierta. Y sin terminar, la del cazador de hojas de piedad, si no recuerdo mal. Y la verdad es que sí, sí tenía muchas ganas de seguir con ella y demás. Pues nada, era simplemente eso, deciros lo que había pasado, que no me he dado algo, que no me he muerto. Que sigo aquí, que os echo mucho de menos, la verdad. No será recíproco. Y que echo de menos hacer estas cositas, enseñar lo que más o menos sé o veo. De hecho, en este gameplay, lo que intento es, para un amigo mío que está intentando aprender a jugar Divinity, explicarle un poco cómo llevo mis personajes, que vea en acción cómo funcionan. Más o menos he cogido, o sea, como de nivel novato en el 1, puedes coger varias ramas que son muy buenas. Mis melés prácticamente tienen todos los avances rápidos con golpe que se permiten, tanto el encontronazo, fijaros que en un momento con ellos he deshecho la línea enemiga y sin tener que utilizar a los magos que les tengo atrás. Tengo tanto el avance rápido del guerrero que pega un golpe y encima les aturde, como un golpe de rayo que pega a dos enemigos y se teletransporta. Sotenerlo con dos jugadores de melee es buenísimo, vamos, es una pasada. Porque fijaros el destrozo que les he hecho en dos segundos y casi sin opciones. Ah sí, ahí creí que se me bugueó el juego. De hecho se quedó como pillado en el turno del enemigo y hasta que volvió a pasar a otro enemigo que debía estar lejos de los típicos que te esconde la máquina a mala leche como en plan sorpresa. Eso en este juego ocurre mucho. Y lo que uso siempre son mis magos desde atrás, prácticamente sin moverse, o sea, saco bichos para ayudar a los melee. Los dos pueden invocar, uno más que el otro, el brujo le tengo con más invocaciones y puede sacar más cosas y más potentes, como el decapitado este acorazado, que es como un paladín prácticamente, pero no muerto. Y se me mete ahí un bichito, me acuerdo, y luego no había forma de alcanzarle, que fue una de las cosas que, por estar en esa franja, es verdad que se me bugueó vilmente, me ponía, no llegas. Estando prácticamente al lado y solo me dejó la opción de provocarle, que digo, por lo menos que me pegue solo a mí, porque era un arquero y estos pegan a muchos a la vez. Digo, así al menos, digo, hago de tanque con el acorazado no muerto, que es para lo que sirve. Nada, pues ya saliendo un poquito del gameplay y demás, era solamente eso, para que supierais de mí, unas cositas, y bueno, vamos a hablar un poco de todo, ya que estreno este Spy Podcast. Una de las polémicas que hay ahora, que bueno, son polémicas, pero realmente son cosas que ni fun ni fa, en plan tal yo siempre suelo hacer bromas, porque a veces hago bromas por Twitter. Es lo del Days Gone, no lo sé, o sea, el gusto de la gente es muy subjetivo y muchas veces, es verdad que hay que ser un poquito objetivo a la hora de ver si realmente algo es bueno o malo. Que la gente le ha geiteado a muerte. Bueno, puede ser, pero las cosas hay que probarlas. Yo no lo he visto, no lo he jugado, bueno, sí, lo vi en un gameplay y una beta que sacaron hace varios meses, me pareció que tenía unas físicas y una IA de enemigos bastante mala, y creía que se iba a arreglar cuando dijeron lo de un casi un parche de 40 gigas o de 30 y pico gigas de origen, que es prácticamente el juego entero, me pareció horrendo. Pero bueno, es que eso es una premisa que ahora mismo en el mundo en el que vivimos, de los videojuegos, nos estamos comiendo con patatas, nos hemos tragado con los early access, hemos tragado con muchas cosas que, por desgracia, ya han pasado y hemos dicho, que rico. Y por lo tanto las empresas han dicho, todo vale. O sea, realmente si nosotros en su momento hubiéramos pagado y hubiéramos dicho, no, yo no voy a pagar por un early access, no voy a pagar por algo que me está terminado, por algo que necesito una actualización enorme, según vais viendo, porque vamos a hacer de beta tester prácticamente nosotros, por no pagar beta testers, pero eso en su día se tuvo que luchar por ello. Ahora mismo ya esa guerra está perdida, lo van a hacer siempre que quieran, se hizo con el Fallout 76, se ha hecho con este discón, que bueno, para ser un exclusivo, se tenían muchas esperanzas en él y demás. Por ejemplo, God of War, dicen, lo comparan mucho con God of War, que iba a ser otro God of War. God of War, para mi gusto, para mi gusto personal, no me gusta. No me parece un RPG, ni me parece un Hagen Slash de la antigua usanza, como el resto de God of War. Se come un poquito el antiguo y no llega a lo nuevo que me gusta a mí de los RPGs. Se queda a medias tintas, le veo un juego de estantería o de postureo, porque mucha de la gente que lo ensartece, luego no lo ha jugado o no se lo ha terminado. O sea, lo hace solo y exclusivamente por tenerle y por decir, mira, aquí le tengo. Vale, que es aportar o más o menos pugnar o dar dinero para que sepas que esa cosa se ha hecho bien, para que puedan hacer cosas mejores. Cierto es, y es apoyar, al fin y al cabo. No me salía la palabra. Estaba intentando buscar otro símil y no me salía la apoyar. O sea, pues realmente está muy bien, pero leñé, yo juego que tenga ganas de jugar y que me parezca la leche, hasta que no lo termino no paro. O sea, en el Divinity llevo más de 250 horas y no llevo ni un 30% del juego. O sea, es un juego enorme en el que te puedes perder, fundir, hay quests, hay NPCs, hay... O sea, es horriblemente enorme y me imagino que el 2 igual y hasta que no me pase el 1 no seguiré con el 2, aunque le tengo. Que me parece que no haré guía, lógico, porque no estoy tan loco. O sea, ya meterme en guías estilo los Final Fantasies que son muchísimas horas. O sea, el Dragon Quest, que sí, que la terminé, pero es que el Dragon Quest, es que era para enseñarlo. Solamente la historia que tenía y lo que es el precedente en sí de un RPG en nuestros días tan, tan, tan bueno como había salido, pues la verdad es que como para no enseñarlo. O sea, a mí me pareció un... yo creo que es el mejor Dragon Quest que se ha hecho y he jugado a muchos. O sea, está entre el 8, el Periplo del Reino Muerto, o sea, sí creo que era... no me acuerdo bien del nombre. El 8 y el... he jugado al Dragon Quest, a los... a los Sward. Al Sward antiguamente en la Wii también jugué, que me pareció súper gracioso. Y era el típico que ibas con las opciones del Kinetic de pegarte con una espada. Pero es que encima los golpes especiales tenías que hacer cosas o no salían. Si había que hacer un rayo al cielo, tenías que pegar un espadazo al cielo. O sea, de hecho me acuerdo que me quedé en los monstruos secretos y especiales. Y yo como decía, digo, tengo que entrenar. Y me decían, ¿qué necesitas? Más nivel. Digo, no, tengo nivel 99. Digo, tengo que entrenarme yo físicamente. Digo, porque es que... digo, son tres bichos seguidos. Digo, y a la que llego al segundo estoy... Y que he hecho el bofe, porque no puedo. O sea, le tengo que dar a la pausa y sentarme. De la paliza que era, porque era casi tiempo real y tenías que hacerlo tú. No, era... era muy curioso. O sea, fue uno de los juegos que me sorprendió. Como historia y demás. Muy trillado, muy... Muy del bien siempre gana, la oscuridad, tal. Esa cruzada que siempre tienen los Dragon Quest. Y que realmente con el 11 han metido un cambio. Un poquito de... No han metido un cambio. Realmente en el Builders ya empezaban con lo de un mundo. Intentaré... Bueno, si no, es que voy a meter spoilers. Sí o sí, lo siento. Un mundo destruido. Que el malo ha ganado. Pero jugar con eso. Realmente intentar arreglarlo. Igual que se hacía en el Builders. Que tenías que rehacer todo. Porque tú eres el único que realmente sabía crear. Pues la verdad es que estaba muy interesante en sí. Y como propuesta, desde luego, es innovador. No tanto como... Bueno, innovador tampoco porque el Dragon Quest Builders ya lo tenía. Pero es que el Dragon Quest Builders... Realmente con lo del crafting y tal. Tenía sus propios alicientes. Sus propias cosas. Y nada. Bueno, volviendo a lo del Days Gone. Cada uno tiene su gusto. Hay que probarlo. Que luego resulta que es verdad que a lo mejor se ha aburrido. Que el que esté roto o no... Eso nos va a pasar con muchos juegos. Ya os he dicho que porque en su momento no se ha parado. Y va a ocurrir. Y nos lo van a colar así. Y nos lo van a ir arreglando sobre la marcha. Porque ha pasado con ese. Ha pasado con el... Con el Lance. Ha pasado con casi todos los últimos que... Y los que vengan nos pasará exactamente lo mismo. Lo del God of War. Siento por la gente que sé que hay mucho fan del God of War. Pero es que personalmente... Sabéis que yo soy un fanático de los RPGs. No puedo considerar al God of War un RPG. O sea, es un pseudo-RPG. Un actual RPG moderno. Pues como puede serlo el Horizon. O puede ser que tiene algunas opciones. Pero como RPG puro no... O sea, al igual que no metería... Y mucho menos que salió en los Gotti. El Monster Hunter. O sea, a mí no me parece un RPG. Y mucho menos para ganar la categoría de RPGs. Habiendo los que había este año. Estando Xenoblade Chronicles 2. El Octopath Traveler. El Dragon Quest XI. Por ejemplo. O sea, había juegazos. Que sí son RPGs. Y no, se lo llevaron. Y se lo llevó el Monster Hunter. Que bueno. Es verdad que colaborativo. El cooperativo de ese juego. Pues es muy interesante. A la gente le llamaba y demás. Pero... Pero bueno. Son gustos. Es como eso. Es que realmente todos son gustos. O sea, yo puedo aportar. Y puedo decir mi opinión. Habrá gente que esté de acuerdo conmigo. Otra gente que no lo esté. Pero realmente. Cada uno probad. Y veedlo. No os guiéis porque tal me ha dicho. Y cual youtuber ha dicho. Probar las cosas. O sea, es lo más importante para llegar. A determinar vuestro gusto. Y ver si realmente encaja con vosotros. Si no. Hay gente que le gustan muchísimo los juegos de zombies. Y lo respeto. O sea, yo es verdad que es un tema que me cansa. Me tienen que meter algo más. Un aliciente para que realmente un juego de zombies. Me llame la atención. De Life of Us. Jugaba un poquito más con lo de la persona. Sentimientos. Y le daba otra vuelta de tuerca a lo ya más trillado de los zombies y tal. Y quieras o no eso, a todo el mundo le llega. Y fijaros que es que puede ser que este lo tenga. No lo sé. No lo he llegado a ver. Lo veré. Porque no me cierro a nada. Por ejemplo, Sekiro que ha salido hace poco. A mí no me llama. Porque es un género que no tal. No es un RPG. No tiene builds. Y por lo tanto no me convence. Pero no lo voy a hatear. Simplemente pues. Y de hecho he visto streams. Y alguna broma he hecho. Pero son bromas. No cojo y voy ahí diciendo. ¡Ah, mierda! ¿Por qué no? Porque sé que ofendo a gente. O sea, no puedes ofender el gusto de otra persona. Diciendo porque. Es que realmente es mierda para ti. Para tu gusto. No es. Y a otra persona le puede parecer maravilloso. O sea, a mí, por ejemplo, este juego que estoy jugando. Me encanta. Y habrá gente que dirá. Pues vaya aburrimiento. Pues vaya mierda. No se ve en bielográficos. Porque está un poco alejado. Aunque se pueden acercar. No entiendo nada de lo que estás haciendo. Es verdad que es complejo. Pero. Realmente es. Es como todo. O sea, son gustos. Si de ahí no. No nos van a sacar. Y cada uno tenemos el nuestro. Y por lo tanto. Así es como. Va a quedar. No hay otra. Bueno, ahí ya maté a todos los que había. Un poquito. Y luté. Me dieron hasta un épico. Un arco. Lo venderé. Porque no llevo ningún arquero. Sé que es un error. En un divinity. No llevar un arquero. Por los múltiples que tienen. Pero he preferido llevar dos magos. No sé. Ya sabéis. A mí lo de los magos. Había un amigo hace poco. Que me dijo. Los raros que. Me llaman. Lo primero que me dijo. No lleves todo magos. Y de hecho llevo un guerrero. Y llevo un pícaro también. O sea. Que son dos clases que. El guerrero me ha sorprendido. El guerrero me gusta muchísimo. El de aquí. El típico. Bruto de. De. Arma a dos manos. O sea. En plan. Una Claymore. O una Chaka. Más bien. Enfocado al ataque. O sea. Pero me ha sorprendido. Muy para bien. Me encanta. La verdad. Muy bestia. O sea. Guansotea. Lo que sea. Si casi me dejo ese anillo. Y era un anillazo. Por cierto. Y. Sería una. Una putada. Pues nada. Aquí termina mi. Mi primer. Spy Podcast. Espero que os haya gustado. Y espero poderos ver. Cuando tenga un poquito más de tiempo. Aquí se despide el Spy. Bye. Bye. Chau.